Que hoy me da noticio por una fuente, por un medio escrito de una versión que supongo que tiene que ver con la versión oficial de la policía. No se contice con la realidad, está totalmente divorciada de la realidad. Yo concurrí en el día de ayer a la comisaría seccional primera porque había recibido un llamado de mi hijo, que también es abogado, donde me manifestaba que le habían imputado una infracción, un tema absolutamente menor. Me presenté correctamente como un ciudadano cualquiera, manifesté que era el progenitor, que era el padre de la persona que estaba presuntamente detenida. Este funcionario no atinó ni siquiera a mirarme, no me contestó, me dijo que me vaya afuera a esperar. Yo le dije que estaba apurado porque presuntamente mi hijo estaba detenido y el auto secuestrado. No le importó absolutamente nada, le pregunté si me podía, lo interrogué a ver si me podía mostrar la documentación, el acta de imputación, a ver qué es lo que se le atribuía, no me contestó absolutamente nada. Entonces, entonces, quiero aclarar también que nunca me presenté como juez, nunca, ni siquiera le manifesté mi apellido. Yo me presenté como el papá de un chico que está detenido y con problemas. Entonces, en esa circunstancia, como no había absolutamente nada, me dije a mi hijo, bueno, nos retiramos, nos vamos, aquí no ocurrió nada. Cuando nos estamos por ir, esta persona dio la orden a tres por sí a su alterno para no dejarnos pasar. Me toman entre todos, me lastiman las dos muñecas de la mano, me tuercen el brazo derecho por detrás de la espalda, produciéndome una lesión en el codo. Me detienen entre todos, se presenta esta persona, este funcionario de alto rango que es escalante, y recién en esa oportunidad les digo que es una barbaridad lo que están haciendo, que yo soy juez de garantía subrogante, no le importó absolutamente nada, y no me dejó salir de la policía para comunicar a la señora juez fiscal en turno. Yo no estoy ofendido porque eventualmente no me reconocieron en mi funcionalidad como juez, estoy ofendido, preocupado obviamente, porque no reconocieron mis derechos como ciudadano. En esta oportunidad yo le dije a esta persona, a escalante, que evidentemente él no sabe conducir la policía, y que si están haciendo esto con un juez, no quiero pensar lo que le podría ocurrir a cualquier ciudadano. Gracias por ver el video.